Esto no es ninguna broma y lo digo con cautela Esto no es ninguna broma y lo digo con cautela Compartimos espinela, no compartimos saloma Donde nos la dan las tomas y lo digo de corazón Esta es la improvisación, de esta manera elegante Pero lo más importante, compartimos tradición Y ahora, viva Panamá, y acá arriba, viva Panamá Y ahora, viva Panamá Y ahora, viva Panamá Y ahora, viva Panamá